El Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Municipal de Santa Cruz a Milpas, realizan de forma permanente el reforzamiento del bordo del río Salado, a fin de prevenir afectaciones por el sismo y las lluvias en la población. Erick Enoch Martínez Vicente, presidente municipal, resaltó la estrecha coordinación que han tenido con el gobierno estatal y la participación del Ejército Mexicano. Parte exactamente de las medidas preventivas que estamos desarrollando, no en territorio de Santa Cruz a Milpas, sino en territorio de San Sebastián, porque aquí es donde se presentan los riesgos que nos pueden repercutir en Santa Cruz a Milpas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos colocando, estamos haciendo un terraplén a unos, a un metro cincuenta centímetros sobre el nivel del agua que va corriendo en el río, como ustedes lo pueden ver, y en ese terraplén vamos nosotros a colocar una serie de costales que están aquí llenándose con el apoyo del Ejército, el apoyo de la Policía Municipal, el apoyo del personal de servicios de Santa Cruz a Milpas, y de la ciudadanía de ambas poblaciones. ¿Cuál es la finalidad? Reforzar este muro para que en un momento dado no se desborde y pueda debilitar este bordo. Esta fisura se hizo exactamente a raíz del temblor. Aquí vamos a colocar más de mil costales de arena. Lamentó que personas que no han colaborado en los trabajos de prevención busquen hacer proselitismo político con este tema. Dile a la ciudadanía que las instancias a las que estamos como responsables de este trabajo es la presidencia municipal, protección civil estatal, con agua estatal y la delegación de gobierno. No hay otra instancia más que esté dentro de esto para que no los confundan y no entorpezcan los labores, porque en estos momentos salen otras gentes que en un momento dado dicen que están haciendo las cosas. No hay nadie más que las autoridades que somos responsables para hacer este tipo de trabajo. Por ahí apareció en una red social de un individuo exactamente que no tiene que ver absolutamente nada en esto, que está dando información equivocada y que confunde a la gente. Por favor, que las gentes que únicamente lo hacen por protagonismo o por otra cosa, señores, es que se abstengan de hacerlo porque estamos exactamente haciendo un trabajo cero e informal donde la vida de la gente está en juego. Respecto al sismo de 8.2 grados que se registró el pasado jueves 7 de septiembre, dijo que entre las afectaciones de escuelas se encuentran el bachillerato 5 octavos donde colapsó una barda. En tanto, los servicios como energía eléctrica y agua potable, informó, ya fueron restablecidos. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias.